Si al leer este relato de Mara Ester, veis que mi voz se entrecorta, pido disculpas, pero no lo puedo evitar. Es la tragedia de tantos inocentes en este mundo en que vivimos. El osito de Mara Ester Sorbello Veía las lágrimas en la cara de su mamá. Sin querer y sin saber por qué, él también lloraba. Apretaba entre sus manos a su osito Didi. Era sólo lo que le había permitido agarrar. La luz fría los alumbraba. La madre buscaba penumbra. Él le temía, pero la madre la buscaba. Desenrolló el colchón, le puso sábanas y lo acostó. Se durmió entre llanto y caricias. Se durmió allí, en la vereda. Su madre, desprotegida, lo protegía. Su pequeña gran madre lo arropaba y lo cuidaba. Sentada como un soldado, ella hace guardia. El sueño y la pena la vencen. Cuando llega el día, se duerme. Un rayito de sol juega con el niño. Le hace cosquillas en la cara. Le susurra al oído. Y él, él quiere agarrarlo, guardarlo para sí. Pero no puede. Porque el rayito se hace grande, grande para sus manos y queda con las manos vacías. Mira a su madre que duerme y se queda quieto. Pasa la gente y los miran. Él siente miedo ante esas miradas. Se acerca a la madre y ve en sus manos ese papel estrujado. Él no sabe leer. Sabe, sí, que hace un tiempo se lo ha traído el cartero y que cuando ella abrió el sobre, se puso a llorar. Ayer le dijo que debían irse. Ya hacía días que no miraban la tele y todo estaba iluminado con velas. Desde hoy cree que vivieran acá. Aprieta a su osito y llora. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Gracias por ver el video.